Tú dices que soy imposible de descifrar Gallada, reservada y temperamental Que te encantara que me expresara un poco mas Y hablar de sentimientos a mi no se me da Pero me lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuanto Cuento todas las estrellas Y sumale una mas Soy reservada no lo tomes personal Tanta cursilería me suele incomodar Si me quedo sin palabras No es intencional Como expresar algo que yo no se explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuanto Cuento todas las estrellas Te amo tanto 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 Te amo tanto